¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A veces subo, a veces bajo Mi vida nunca es igual A veces toca ganar A veces toca perder y nada más A veces voy A veces vengo Mi querida raza, que les puedo decir Costa Rica. Vean nada más el panorama. increíble San José de Costa Rica y la gente, la música todo es un mixto aquí en Costa Rica ¿saben qué? hoy es un concierto, por fin el concierto tan esperado de inspector aquí en Costa Rica vamos a disfrutarlo, porque estamos en una tierra tan preciosa que nos sirven con los brazos ayúdicos hey, ¿qué tal hermanos? yo soy yo, Homero, ya estamos casi a punto de salir para el Pepper San Concierto de hoy de inspector aquí en San José de Costa Rica ya durante el día fuimos a hacer la prueba de sonido ya checamos que todo estuviera bien así es que pura vida, mae ahí los vemos en un rato no hay que bajar los brazos hay que lanzar los danos grita, grita, grita todo lo que estás sintiendo grita, grita, grita todo lo que estás sintiendo grita, grita, grita antes de que puedas explotar grita, grita, grita todo lo que estás adentro grita, grita antes de que puedas estallar grita, 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 grita feudal ¡Suscríbete al canal!